La Iglesia Capuchina La Iglesia Capuchina La Sierra Nevada de Santa Marta, el corazón del mundo, o la pirámide Caribe, es un sistema montañoso aislado que se expande a lo largo del Caribe colombiano y posee una extensión superior a los 17.000 kilómetros cuadrados. Sus picos más altos alcanzan alturas de hasta 5.775 metros sobre el nivel del mar y la multiplicidad de pisos térmicos de este macizo soporta la existencia de ecosistemas tan variados como las nieves perpetuas en su parte superior, pasando por bosques tropicales hasta llegar al bosque seco en sus partes bajas. A su vez, la existencia de glaciares en los picos nevados da nacimiento a 36 ríos que sostienen la vida de cientos de especies de flora y fauna, mientras que paralelamente alimentan también a los habitantes humanos del territorio circundante. A todas luces, esta colosal obra de la naturaleza le ha permitido vivir a millones de personas a lo largo del tiempo, especialmente a los cuatro pueblos principales que la han habitado desde tiempos ancestrales, los Kogi, los Wiva, los Kankuamo y los Saruacos. Estos cuatro pueblos, descendientes del antiguo pueblo Teruna, son a su vez los guardianes de este territorio sagrado. Desde una distancia, esta pirámide natural parece existir en absoluto equilibrio. Sin embargo, si nos acercamos a mirar con detenimiento, podemos ver cómo la actividad humana de los Bunachi, el hombre occidental, ha alterado el balance y la ley natural de este espacio de ador de vida. En el año 1850, se estimaba que la extensión del territorio glacial de la sierra rondaba los 86 kilómetros cuadrados. Para el año 2019, sin embargo, esa extensión se había reducido a 6,2 kilómetros cuadrados. Si nos adentramos aún más, nos encontramos con que a medida que la sierra ha sufrido, también lo han hecho sus guardianes históricos, quienes han sido fuertemente azotados por procesos de colonización, evangelización y por la tragedia del conflicto armado colombiano. En este episodio de Pensamiento Espiral, compartimos la palabra del mayor Aruaco, Buncuamuro, quien nos contó su historia y la del pueblo Aruaco, que es, a su vez, la historia de la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo soy muy conocedor de la realidad y vivo en el territorio, que vivo en constante desarrollo de todos los sectores que el pueblo Aruaco nos compete. Soy líder casi que desde muy de nacimiento, pero soy un líder empírico, no soy líder académico. Soy un líder empírico que por naturaleza, pues uno lo criaron allí, lo formaron ahí. Entonces tengo como la posibilidad de tener cierta autoridad moral y política para poder hablar sin temor alguno. Yo he sido traductor por mucho tiempo de los mamos. Tuve la oportunidad de trabajar desde muy temprano con los mamos. Y aprendí, quizás es por eso que yo tengo esa capacidad de poder entender y poder tratar de transmitir. Porque hay cosas que no tienen traducción ni interpretación. Pero yo trato, además fui traductor también empíricamente. Y creo que dice, no sé, yo eso sí lo puedo decir, nunca me he ido a calificar, pero dice que el mejor intérprete del pueblo Aruaco, del Aruaco a los españoles. Y yo mismo, siendo Aruaco, sigo entendiendo muchas de las cosas que quizás no lo había entendido así. Soy un estudioso todavía de mi cultura, donde cada día uno sabe más cosas, descubre más cosas. Y muchas veces los mayores saben, sino que a veces muy poco lo cuentan o transmiten. Entonces, pertenezco a esa cultura. El pueblo Aruaco ha vivido quizás diferentes momentos críticos, donde han intentado también desaparecerlo quizás de la faz de la tierra, pero que ha resistido hasta hoy. Tras presión y agresión por parte de colonos que rompieron en la Sierra Nevada, en noviembre de 1916, el pueblo Aruaco decidió enviar a Bogotá una delegación de seis emisarios indígenas, quienes liderados por el intérprete y jefe Aruaco, Juan Bautista Villafaña, caminaron desde la ciudad sagrada de Nausima, que en la Sierra Nevada, hasta Bogotá, para concertar una audiencia con el presidente de la República, José Vicente Concha. La reunión, donde se discutieron ejes temáticos vitales para la pervivencia del pueblo Aruaco, selló el inicio de una compleja relación diplomática con el gobierno nacional. Por ejemplo, en el año 1914, cuando uno de los primeros Aruacos hizo la relación directa con el presidente de la República, Vicente Concha, donde le pidió cinco ejes temáticos que se le tuviera en cuenta y que se los respetara en la Sierra Nevada. Y eso quizás hay historia. La Universidad de Rosario tiene bastante compilación de esa información. Entonces, por ejemplo, allí menciona que uno de los temas centrales que le pide al gobierno en su momento, los embajadores de Aruacos, con esa relación diplomática que hicieron, que estamos hablando un poquito más de 100 años, dice que primero le respeten el territorio. Segundo, le respeten su cultura, su identidad cultural. Como el conocimiento completo, la forma de vida de ellos, del pueblo indígena y lascioso. Son como el siguiente ejes temático. O acá le llamamos el Kunzamo. Son todo el conocimiento de que los mamos dirigen, que no se metieran con eso. Tercero, le pide que, para que no se ha engañado por otra población no indígena, le diera algo de formación o de educación, le llaman. Y eso no quiere decir que el coloraco no era educado. Eran educados. Sino que la formación más como de documento o académico, podríamos decir, a eso se refería. Y el cuarto y quinto sería la economía de la gobernabilidad propia, que respetara su autoridad. Si con esos temas nos respetamos con el gobierno, este territorio vivirá en paz. Uso y manejo del territorio tiene eso. Los mamos tienen la claridad cómo hacerlo y no cómo impongan las normas o las leyes colombianas. Se lo dijo en ese tiempo el presidente. Hoy entiendo que son líderes muy visionarios, que hace más de 100 años seguimos repitiendo lo mismo. No hemos cambiado nuestra norma, no hemos cambiado nuestra cultura, no hemos cambiado nuestra identidad. Pero sí se nos ha ido un poquito, quizás, cambiando el rostro ese, de pronto la educación, la economía. Sin embargo, el fundamento del pueblo barbaco o de la sierra, pues, es como esa, ¿no? Esos ejes temáticos que siempre están en la defensa de eso. Sin embargo, el gobierno, creo que jugó sucio con el pueblo de la sierra. Y es que, después de esa solicitud, dijo que le voy a mandar unos docentes, por eso pregunto. Con todo el respeto, perdón. Claro, sí, sí. Llegaron, por supuesto, docentes, pero en realidad era de la iglesia capuchino, donde decían que tocaba, no me acuerdo la palabra, pero está en el salvajijo, entonces toca como domesticarlo, enseñarle cómo hay que vivir. Y empezaron a negarle una cantidad de esos principios que le pidió. Entonces, que el aruaco no podía hablar en lengua aruaca, que el cabello largo era diabólico, satánico, entonces eso tenía que ir dejando. Las casas principales, ceremoniales, culturales, que son las concurras, donde se forman los mamos, lo reemplazaba con la iglesia católica. Ahí montaban quizás algunas casas para adorar a Dios, entonces empezó quizás más bien, en vez de ser un apoyo, un desastre de exterminio, ¿no? Diplomáticamente, ese fue lo que, y como la iglesia tenía un convenio con el gobierno, y creo que la gente colombiana era así, ¿no? Tenía esa relación, sí. Entonces, una cosa es la gobernabilidad, y otra cosa es la iglesia, pero lo fusionaron, y iban como llegando a las comunidades indígenas, y yo creo que no solo aquí en Polora, porque en la mayoría de las comunidades indígenas en Colombia pasó eso. Por eso, nuestros hermanos indígenas, por ejemplo, del sur, son mucho más aculturizados en eso, porque lo sacaron de su contexto real como indígena, y lo metieron en ese sistema de vida. Y de pronto ya eso venía, pero se reforzó acá en la sierra, y eso demoró un buen tiempo, pero que hubo casi 70 años la presencia de la iglesia capuchina. En el año 1982, donde se rebelaron las autoridades arroacas, y expulsaron a la iglesia territorial arroja, donde un 7 de agosto creo que se estaba posicionando un presidente, no me acuerdo si fue Belisario. Bueno, la historia cuenta, ese día expulsaron la iglesia capuchina de acá, donde dijeron que los indígenas no eran indígenas, sino unos comunistas. Y no solo empezaron quizás a formar religiosamente, sino que empezaron a poder hacer todas las tierras, donde ellos son los que tenían que autorizar para que las familias pudieran tener acceso al territorio, o las tierras. Cuando la tierra todo el tiempo había sido de ellos, entonces nadie podía venir a poner reglas. Pero una regla fuera del contexto del conocimiento arroaco, sino de acuerdo a las normas que ellos plantean. Quizás eso fue los cambios drásticos que sufrió. Por eso hoy todavía hay arroaco muy tradicional, y hay arroaco, ya muchos no hablan en su idioma, porque lo obligaron. Y además de eso, lo metieron a la iglesia, como los orfelinatos le llamaban, fundaron eso. Pero los orfelinatos no entienden que son niños huérfanos, que están por ahí abandonados. Pero acá no, acá pues lo iban a la casa, cogían a los niños y se los llevaban allá, y los ponían internados. Y ahí pasó más de 2.000 arroaco bajo ese sistema de orfelinato. Esa es la realidad que pasó, donde arrasaron una cantidad de cosas. Como es costumbre en Colombia, país donde la memoria es borrada y la voz de la diferencia silenciada, la historia de la misión capuchina en la ciudad sagrada de Nabucímaque escasamente se menciona en los libros de texto, y menos aún en las instituciones educativas lideradas por el Estado. De acuerdo con el trabajo documental realizado por el cineasta arroaco Amado Villafana, nieto del líder de la delegación enviada del siglo pasado, durante los 66 años que duró la ocupación de este grupo religioso, los misioneros capuchinos, justificados desde una supuesta autoridad moral que buscaba el exterminio cultural del pueblo arroaco, cometieron profundos abusos y violaciones de los derechos humanos de niños, mujeres y hombres indígenas. Inicialmente, les prohibieron completamente el uso de su lengua, se les cortó el pelo, se radicó por completo el uso de la vestimenta tradicional, se le obligó al hombre a quemar el poporo y se le impidió de manera definitiva a la mujer el tejido de mochila. Adicionalmente, por ser considerados templos de adoración al diablo, los misioneros quemaron todos los sitios sagrados que sostenían la comunicación espiritual indígena con los padres del universo y con la madre tierra. A quienes incumplieran con estas nuevas normas, se les sometía tortura, se les amarraba árboles, se les latigaba con rejos y hasta se les llegaba a cortar la mano, particularmente a quienes fueran atrapados haciendo uso del poporo. La violencia sistemática de los religiosos continuó escalando a medida que se hacía evidente la resistencia de los indígenas. Sus prácticas, entonces, se extendieron al secuestro de niños y niñas a quienes raptaban de sus padres para ser llevados a los llamados orfelinatos, donde eran sometidos a la autoridad religiosa y a los designios de los padres de la misión para buscar su evangelización absoluta a cualquier costo. A los adolescentes que lograban escapar, se les perseguía hasta atraparlos. Posteriormente, eran amarrados y arrastrados por caballos de regreso al orfelinato. Fotografías de la época y testimonios históricos preservados hasta el presente dan fe de las atrocidades anteriormente mencionadas, las cuales escalaron hasta el asesinato de al menos un mambo que ayudaba a menores de edad a escapar de los orfelinatos capuchinos. Pero siguiendo un poquito quizá la historia también, después de eso, por ejemplo, este municipio de Pueblo Bello, en los años, quizá en 1920, 30 o más, en el año 40, entiendo que en Colombia sufrió una pelea política, ¿no?, de los conservadores y liberales, donde uno tenía que ser de rojo y otro de azules, entonces, eso fue una pelea civil, por el poder también, seguramente, y hubo mucha matanza, entonces, muchas personas que eran, por ejemplo, de Caldas, Antioquia, Santanderianos, empezaron a desplazarse a estas regiones y iban a apoderarse de las tierras más productivas de la Sierra Nevada, en la zona media y baja, porque los indígenas estaban más altas en la parte de los nevados, y esta zona de Pueblo Bello, por ejemplo, aquí era una comunidad indígena, y por ahí puede haber, hay fotos, del año 1930, que hubo unas casas tradicionales allí, donde está exactamente la Iglesia Católica, y eso se lo quitaron, y tuvo que desplazarse para arriba, entonces, los indígenas, pues, para no estar en esa pelea, iban dejando la tierra, y mientras tanto iban llegando otra gente. Y no solo eso, también algunos alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron mucha gente aquí en avionetas, y así empezaron a fundar el pueblo, una invasión total, y estoy hablando aquí de este espacio, así fueron apoderándose las tierras, y luego de eso, muchos, quizás con instituciones colombianas, como el INJORA, en su momento, empezaban a titular la tierra a nombre de las familias, donde la tierra era colectiva de la comunidad indígena. También lo digo en resumen, porque eso pasó de aquí al Magdalena, y parte quizás de la Guajira. Entonces, por eso fuimos afectados seriamente, el pueblo cancuamo, por ejemplo, perdió su identidad prácticamente, porque quizás le tocaba, ¿no?, también, y le tocaba defenderse, y dice que un pueblo cuando lo divide, reinará, entonces quizás el pueblo cancuamo le tocó. Por eso, de pronto, el exterminio más frontal fue con el pueblo cancuamo, de pronto, estaba más en la entrada, entonces, lo oculturizaron demasiado. Sí. Y de esa manera, la historia de la Sierra Nevada fue muy afectada, pero después de eso, en los 50, 60, no sé, dicen que el tiempo fue más por el tema de la siembra, en la época de la marimba, le decían. Entonces se volvió un tema tan popular, tan común para todo el mundo, y entonces comenzó ese tiempo, ese periodo de las marimbas, que también acabó una cantidad de vegetación de los montes vírgenes, porque ahí era donde producía mejor, entonces, todo el campesino que venía de por allá de otros territorios de Colombia, para ello era descombrar las montañas, para producir eso y hacer plática. Por eso, la mayoría de los montes vírgenes fue agotado en gran parte en la Sierra Nevada. ¿Dónde hay un monte vírgenes todavía? ¿Dónde estaban los indígenas? Han quedado pedazos. Pero si usted observa aquí un pueblo de ellos, pues dicen que era un monte vírgenes y no se acabaron. Podemos tumbar árboles de 50, 100 años, 200 años, eso es rápido, pero ¿cuándo se regenera? Sí. Es un tema bastante complejo. Entonces, así fue que los arruacos seguieron defendiendo su territorio, le llamaron el tiempo de las trochas. El campesino venía socolando y los arruacos se metían a socolar a hacer trochas, diciéndole que hasta aquí va a llegar usted, y no pasa. Es una pelea entre campesinos e indígenas. Porque no había otra forma, el gobierno tampoco lo defendía, entonces tocaba a uno autónomamente ir defendiendo su espacio territorial. Luego pasó un poco el tiempo de la marimba, se podría decir, en los 70 para adelante comenzó el tiempo del conflicto interno, donde ya empezaban a aparecer la guerrilla, que hubo otra filosofía, que eran los defensores de los necesitados. Pero el pueblo arruaco nunca se ha identificado con ninguna de ellas, ni la iglesia, ni las marimbas, ni la guerrilla, ni los paramilitares. Pasó un poco la guerrilla, entra entonces el tiempo del paramilitarismo, de los 80, 90 para acá. Comienza otro periodo más difícil todavía. Y en ese periodo fue que fundan el municipio. Ah, es reciente el municipio. No, el 97, 98 creo que es. Pero todo estaba condicionado porque aquí los políticos de su momento, en el departamento, tenían alianzas con todos estos señores del pensamiento de los paramilitares y entonces los indígenas no tenían mucho que hacer. Fue cuando querían fundar muchas o crear muchas empresas de hacer represas por todos los ríos que bajen. Entonces los arruacos estaban en desventaja en muchos de los aspectos. Pues se ha hecho demanda y todo eso, pero casi que no prospera porque la justicia colombiana realmente no defiende a la comunidad. Entonces, lo digo así como en resumen porque son periodos, diferentes momentos que ha ocurrido, cómo se ha defendido en la resistencia arruaca. Entonces, después dicen que quizás son los guerrilleros, pero son lenguajes que de pronto allá lo usan, pero la realidad, el pensamiento es otro. Pensamiento ancestral es que hay que defender el espacio territorial con todos sus componentes. Aquí no puede venir dos, cuatro personas a apoderarse de las cosas y a dirigir al resto de la población. Debe ser algo más colectivo. Por eso quizás en la Sierra Nevada siempre se dice que está en contra de todos esos planes de desarrollo, que está en contra de no sé qué. Porque el plan de desarrollo en sí es, para el pueblo indígena, es destrucción. Plan de gobierno es destrucción. Hay que acabar es todo. Y todo tiene que volverse mercantil para que la plata cada vez sea más grande. Pero esa plata, ¿para dónde va? Si ni los mismos habitantes lo pueden utilizar bien, no lo aprovechan bien. Es una realidad del país. Entonces, quizás uno no es muy ajeno a eso. Y así se ha mantenido siempre en resistencia y todavía estamos en eso. Hoy seguimos entonces reivindicando nuestro espacio territorial. Sí se han ganado muchos temas, muchas cosas. Hay otro que toca seguir avanzando. Al escuchar el relato del mayor, de manera inevitable, surge la pregunta. ¿Cómo logró el pueblo arhuaco, sometido a tales extremos, abusos y violencia, sobrevivir a lo largo del tiempo? La ley ancestral, conocimiento de la ley ancestral. Si ese conocimiento se hubiera perdido, o si algunos mayores no lo hubieran guardado, se hubiera extinguido toda la comunidad. Y creo que lo sigue siendo. Aquí el que defiende una identidad o la resistencia de un pueblo, no es lo que tenga, no es la tierra en sí. Físico me refiero. Se refiere más el conocimiento ancestral, porque eso se acaba, se acabó el mamo, se acabó el pueblo indígena en Colombia. O por lo menos en la sierra se acabó. Eso es una realidad. Y por ejemplo, hago una pequeña interpretación del espacio donde estamos. Este es un espacio importante, sagrado, donde se dialoga, se comprende, se aprende, se enseña. Pero en arhuaco le llamo espacio sagrado, donde el territorio, todo en su conjunto es sagrado. Pero para la muestra de un pequeño laboratorio, es que cada mamo tiene su espacio donde se reúnen, donde comparten, donde hacen sus trabajos ceremoniales, espirituales, culturales. Y se dirige a la comunidad con esto. Son normas y leyes ancestrales. Y si lo traduzco en arhuaco, esto se llama ka-dukur. Ka, como comienza, es tierra. Du, es un saludo. Du, eso es un saludo. Pero también es bienestar. Entonces traduce literalmente sanar la tierra. Entonces los mamos dirigen donde sanan la tierra. Donde dirigen la tierra. Ese es el espacio sagrado, sagrado. Así transmite en el lenguaje ancestral. Y es muy bonito uno saber interpretar las dos lenguas claramente, sin equivocación, porque hay responsabilidad en decirlo. Por eso decía yo, no me considero que estoy intentando. No, es que yo entiendo, yo sé cómo es esto. Por eso uno hay que tener suficiente capacidad moral y autoridad moral. Porque uno hay que respetar lo suyo, pero también hay que saber dar el mensaje. Entonces, eso traduce, es el espacio que estamos. Estas son las instituciones propias, ancestrales, que defienden el territorio. Por eso somos la autoridad ambiental en esta tierra. No son las corporaciones, ni el Ministerio de Ambiente, nada por el estilo, porque ni lo entienden, ni lo van a entender. Entonces, la verdadera oficina, la institución es propia de un territorio, son los espacios sagrados donde están los mayores y las autoridades tradicionales que tienen todo ese conocimiento y la capacidad de poder dirigir su espacio. Cuando soltamos el devastador sesgo impuesto por siglos de colonización, cuando nos arrancamos la venda que el eurocentismo cosió sobre nuestra mirada, empezamos a ver otra realidad. Una realidad donde la palabra de nuestros mayores adquiere un nuevo sentido y nos lleva a entender la verdadera naturaleza de su cosmovisión ancestral. Sus sitios sagrados nunca fueron idolatría al diablo. Fueron en realidad espacios para agradecer y retribuir a la madre tierra por la vida y el alimento dado para el sostenimiento de la especie. El uso del poporo nunca fue un elemento de vicio o adoración pagana. Por el contrario, es en realidad un símbolo y eterno recordatorio del deber del arhuaco en el planeta tierra. Nosotros, desde el territorio arhuaco, tenemos el poporo. Algunos lo ven algo más folclórico, algunos lo comparan como con un cigarrillo, un tabaco. Bueno, de pronto allá en el mundo occidental lo entiende como algo de entretenimiento, no sé cómo lo entiende. Tampoco puedo hablar mal de eso, pero es algo más de necesidad personal que de un tema colectivo. Pero el poporo, prácticamente es un símbolo. El símbolo es que cuando a uno como arhuaco le autorizan a usar el poporo, más o menos le dicen estas palabras. Este se llama soco, no es el palo. Dice, te vamos a entregar el soco. Y este es un árbol endémico de la Sierra Nevada. No existe otra parte. Ni tampoco en todas partes de la Sierra. Ciertas partes de la Sierra Nevada. Te entregan esto y te dicen, te vamos a entregar la autoridad. Como el bastón, como la autoridad de mando. Cuando alguien esté fallando le den un sopenazo, le llaman aquí. Date quieto. Ese es lo que le llaman. Así lo interpretan los monos. Te vamos a entregar este bastón. Para que lo uses todos los días. En contacto con la autoridad. Para defender la vegetación. Te entregan el calabazo, el so, y te dicen, te vamos a entregar el yogur. Esto representa la tierra en sí. La que tiene semillas, la que tiene vida. Porque esto trae semillas por dentro. Eso representa. Esta es la tierra. Tú lo vas a tener en la mano todos los días en la tierra. Por eso te toca defenderlo. Porque es la madre de la semilla de la humanidad. Y de todos los seres vivientes. Cuídelo. No lo partas. No lo botas. No lo abandones. Por eso es un tema que no se le puede regalar sin la madre. Luego te dan la cal o la caracucha de mar. Pulverizado en fuego lento. Tiene un proceso. Te echamos este tipo de cal procesado. Para que esté en contacto con el mar todos los días. Por eso debes defender el mar. Principales fuentes de vida. Y el aire que respira, que conserva el calabazo. Que tú respiras todos los días. Para que pienses en ello. En resumen. El poporo representa las principales fuentes de vida del planeta. Es el símbolo que un mamo autoriza para que tú la uses como un pueblo originario. Y en la Sierra Nevada se guarda esa filosofía. Se vive esa filosofía. Se vive esa ley. Por eso somos autoridad ambiental. Podemos hablarle a quien sea que llegue a la UNESCO. No importa. Este es mi verdadero UNESCO. Mi verdadero Ministerio del Medio Ambiente. Mi verdadera Corporaciones. que no depende de si tiene recursos económicos o no. No está pensando en eso. Garantizando todas estas principales fuentes de vida. Le hemos garantizado la vida a todos los seres vivientes. Ese es el servicio que prestan los mamos. Sin embargo, pues sabemos que muchas veces se ganan premios Nobel sin tener la autoridad. Pero así es. Son los mamos que andan a veces. Ni aparecen. Pero por ahí están. Ese es el pensamiento de la sierra. Básicamente, garantizamos, quizás, defendemos la vida. Ese es como el principio, ¿no? De la ruta que tienen los pueblos en todas partes. Pero creo que en la sierra está todavía mucho más claro. A medida que nos adentramos en el saber ancestral del pueblo aruaco, resulta evidente la profundidad de su pensamiento. La claridad de su entendimiento acerca de la interconectividad entre todos los seres vivos y la grandeza de su deber al proteger el corazón del mundo y a la madre tierra. Nuestra conversación nos condujo a indagar más acerca de la ley natural y la responsabilidad del mamo como intérprete de la misma. Las respuestas del mayor solo nos mostraron lo lejos que estamos de comenzar a comprender la complejidad y el poder que guarda la sabiduría de los mamos, quienes velan por el equilibrio planetario desde los puntos más recónditos de la Sierra Nevada. Cuando salvaguardamos, lo que acabo de decir, las principales fuentes de vida. Y cuando digo salvaguardar, solo decir no lo toques. No, no es eso. Para hacer una ceremonia de darme uno, yo me llamo Bunquamuro en Aruaco. Para que el mamo tenga la autoridad de darme ese nombre, tiene que entrar un proceso. Bueno, quizás esa palabra no es la más apropiada, pero digamos que es un bautizo. Eso lo aprendieron de la Iglesia Católica. Porque yo tengo mucho reparo de los términos que usan. Pero bueno, por eso digo, hay cosas que no tienen traducción. Para que el mamo tenga la autoridad de darme ese nombre, me lleva a una ceremonia. Pero dice, necesitamos una piedra, tiene su nombre, pero ese se encuentra en un punto del mar. Puede ser en la costa, Cartagena, puede ser Santa Marta, puede ser algún punto estratégico. Esa piedra con otra piedra de la Nevada combinado es que se va a hacer la ceremonia. Así empieza la ceremonia para darle un nombre. Y lo que a mí me sale no es lo mismo que te va a salirte. Ustedes le pueden pedir otro lado. Hasta piden piedra de Montserratis. Porque hay una interconexión energética de esa montaña con la Sierra Nevada o algún punto estratégico de la Sierra Nevada. Antes yo no lo entendía así. Entonces, en la consulta ancestral, consultando en las leyes ancestrales, los mamos salen con eso y yo digo, entonces los mamos es un químico. Porque está asociando una cosa con la otra para dar un resultado. Así lo entiendo yo. Antes no lo iba a decir, ahora que tengo un poquito de conocimiento académico. No porque haya sido académico, sino la relación que he tenido. Entonces los mamos es un químico. Pero no termina ahí. Sigue la ceremonia y dice, luego esa combinación tiene que terminarse con tantos números. Puede ser siete, puede ser nueve, puede ser ochenta. Una cantidad de números dicen ellos, pero lo hablan al otro. Tienen que hacerse tantos, como digamos, tantos pedacitos, se componen a la derecha también. ¿Por qué tiene que haber un número? ¿Por qué los mamos hablan de números? Para que esa ceremonia sea exacta, tiene que existir la matemática. Entonces los mamos también es matemático. Así es presente en el conocimiento ancestral. Pero todo te lo hablan ahora. Pero no termina ahí. Entonces el mamos es químico, es matemático. Luego dice, y ese trabajo debe hacerse, esa ceremonia debe hacerse a las ocho de la noche o a las diez de la noche o a las cuatro de la mañana. Dependiendo de tu fuerza energética, tu misión, la cual tuvo propicio. Entonces lo asocio como con los médicos, que te dicen que la receta es de tal hora a tal hora. Tiene que ser ese tiempo exacto. Entonces, y de acuerdo a los astros. Entonces ya me entiendo, el mamos es un astrólogo, es matemático, es químico. Y luego te dice, termine la ceremonia y esa ceremonia que tú acabas de hacer, tiene que entregarse a la madre naturaleza a tal hora. Maneja tiempo, disciplina, exacto. Tiene que ser antes que salga el sol, porque ya cuando sale el sol no se puede entregar. O sea, ¿qué tiene que ver el sol con la tierra ahí en ese momento? Hay una conexión directa, que en ese momento parece que la madre tierra está preparada para recibir esa ceremonia. Pum, desbota el nombre, tu nombre. Y eso es lo que medianamente uno va entendiendo. Por eso es muy complejo interpretar el conocimiento de los mamos. Pero es lo que yo entiendo hasta ahí. Y si me pongo a profundizar, eso va mucho más allá. Entonces, el mamos, siento a veces que lo folclorizan. Y yo conozco bastante en las ciudades que montan muchos consultorios chamánicos. Yo no sé, eso es respetable. Pero la verdad, eso es otra cosa. Eso tienen hambre y quizás algo se quieren ganar. Normal. Todo ser humano de lo que sabe algo gana. Eso es normal. Pero verdaderamente interpretar un pensamiento originario ancestral no tiene nada que ver con eso. Y eso es lo que pasa. A mí, yo ando un poquito por ahí. Y siempre me piden que usted no es mamos. Sin embargo, hay gente que vive mucho de eso, ¿no? Sí. Entonces, quiero decirle que ese conocimiento es la verdadera resistencia. ¿Cuándo se le van a adivinar por ley cómo se le debe condicionar eso? Muy difícil. Por eso no está escrito. En el cambio del tiempo va cambiando también, va desarrollando. Claro. Entonces, el conocimiento tampoco es estático. Cada vez desarrollan otros temas más. Entonces, no se puede formatear. No se puede, como usted decía, que todo codificarlo. Por ejemplo, aquí hay un dolor de cabeza. Un mamón te consulta y dice, tal árbol te puede servir. Esa energía de ese árbol, con lo que tú estás sintiendo, se conectan y te resuelve tu problema. Por ejemplo. O hago una ceremonia, hago un trabajo tradicional ancestral y hay que espaldarle a la piedra quecha. Por ejemplo. ¿Qué tengo que ver yo, ser humano, con la piedra esa? Y así. O toca entregar a tal espacio del río, o pozo sagrado, o yuikonu, o le llamo. Toca ir a hacer un pequeño pagamento allí. La palabra pagamento tampoco me gusta porque eso viene del mundo pagano. Eso es religioso, eso no es ancestral. Pero, digamos, hacer retribución en ese espacio. Y entonces, automáticamente esa enfermedad no ha tomado ni la primera pastilla, pero resuelve su problema. Entonces, es médico también. Así se maneja el conocimiento. Entonces, yo digo que uno está de verdad, la verdadera civilización ha estado en esos pensamientos. Que sabe respetar la tierra, sabe respetar el espacio, sabe respetar el cosmos, sabe respetar todo. Pero tiene un conocimiento, sabe cómo es el manejo de cada una de ellas. Y mantiene un orden, una disciplina. Cómo es el ser indígena, ser arroba. Vivir con eso. Y tener la capacidad de cumplir con todos esos requerimientos, dependiendo de su necesidad. Por eso dicen, para que mi cuerpo humano, mi pensamiento humano, esté sano y salvo, tiene que estar sano y salvo en la tierra. Y tú eres el último, el último en estar bien, como humano. Primero los demás. El mundo occidental lo tiene lo contrario. Primero el derecho humano, después de los demás. El revés. Cuando te va a entregar conocimientos, esos primeros te titulan y luego empiezas a desarrollar el conocimiento. Allá no primero toca meterse tantos años a estudiar, al final te dan un título. Si es que aprendió. Entonces es como todo lo contrario. A pesar del nivel de evolución del pensamiento arhuaco y el desarrollo de sus instituciones propias, el mayor nos cuenta acerca de los retos que aún existen para que el gobierno nacional comprendan la importancia de la labor que su pueblo realiza para el bienestar de toda la humanidad. El tema de los pensamientos ancestrales, conocimientos propios, formación política propia, para eso no existe presupuesto como lo hace el estado colombiano. Entonces, estamos dentro del sistema y no estamos. Porque los líderes quizás del país hablan, pues realmente no es capaz de interpretar este pensamiento. Es muy difícil. Hay un congreso que quizás poco sabe de esto, entonces cómo va a crear leyes a favor de esto. Es muy difícil. De todas maneras, como decía algunos mayores, vamos, hasta que el último río se agote, seguiremos defendiendo. Entonces creo que esa es la resistencia que todavía continúa. Y eso no lo imparten ni en la escuela, ni en las universidades. Somos una sociedad quizás que todavía no nos conocen realmente con toda su profundidad. Intenta interpretarlo algunos por lo que digo, pero a veces son mensajes erróneos también que ocurren. Sin embargo, sí es importante este tipo de entrevista. A veces hay que dar el mensaje completo o tratar de dar lo más cercano posible. Entonces quizás uno comparte un poco la idea y que al mismo tiempo la gente que nos pudieran respaldar en ese sentido. Pues nosotros, el pueblo indígena quizás en su conjunto, no están peleando un territorio solo para ellos. Por ejemplo, hablemos de la Sierra Nevada. En la Sierra Nevada, pues, nacen 36 ríos, ¿no? Son ríos que nacen en cada cuenca. Y de los 36 ríos que nacen, alimenta prácticamente el departamento del Cesar, Magdalena y Guira. Y afecta quizás a otros sectores. Y se considera que la Sierra Nevada está alimentando a más de 3 millones de habitantes colombianos. Dependen de la cuenca hidrográfica del territorio de la sierra. Entonces, el gobierno pareciera que no se diera cuenta de eso. Porque si no hay ríos, las ciudades no crecerían. Si no hay ríos, los pueblos no existirían. Si no hay ríos, no hay desarrollo económico. Si no hay ríos, no hay ningún tipo de desarrollo de nada. No habría ganadería, no habría arrocería. No habría cualquier tipo de... En la parte media-baja, sembrando palmas en cantidad de tocho y mocho. Que eso consume cualquier cantidad de aguas. Ganadería es cuanto también necesitan agua, y así. Pero, la pregunta entonces es... ¿Cómo le retribuyen de esas ganancias que vienen del agua nuevamente al territorio? Debería ser como lo mínimo. Si yo presto un servicio, lo ideal es que también de allá haya retribución. Eso es apenas lo normal de quizás... Y no estoy diciendo que solo es plata. No, hay muchas formas. Entonces, quizás ha sido el gran vacío que tenemos todavía, que la política colombiana no ha podido entender cómo se retribuye al territorio. Los indígenas, por sus medios, sus recursos propios, han defendido cualquier cantidad de temas ambientales, con sus conocimientos ancestrales, lo pone en la práctica. Yo creo que el gobierno no ha entrado en esa dimensión de pensarlo así. Uno escucha, bueno, muy poco está allá, pero uno escucha que los indígenas tienen mucha tierra, que los indígenas son no sé qué, pero esa no es la realidad, la realidad no es distinta. Vuelvo y digo, el territorio se defiende no pensando solo en ellos, sino pensando en toda la humanidad que está a su entorno. Y hay empresas, cualquier cantidad de empresas en todos esos espacios, pero no han mirado un poquito para atrás cómo retribuimos eso. Ese es un llamado muy importante que hay que tener allí. Pero también, ¿quién sabe dirigir mejor un espacio territorial? Solamente los habitantes de ahí. Ellos son los que conocen, saben qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y ahí sí, no han querido muchas veces imponer normas, leyes, en contra de la voluntad. Por ejemplo, el municipio nunca estuvo de acuerdo a los indígenas, porque sabía que eso no iba a fraccionar muchísimo. Efectivamente lo ha hecho. Sin embargo, pues ya está y es una ley que toca aprender a convivir con ellos. Entonces, ahí vamos, pero el pueblo aroaco sigue en su dimensión de que el territorio es un solo. Hay 17 municipios en la Sierra Nevada. Ok. Que parte, fracciona el territorio. Y tres departamentos. Cada uno con sus políticos. Entonces, nos toca enfrentar, no solo con el Gobierno Nacional, sino con esos 17 pequeños estados y esos departamentos. Pero que ninguno de los 17 y los tres departamentos se ponen de acuerdo para defenderlos. Entonces, cada quien quiere quitarle lo que hay y llevárselo a sus intereses. Intereses políticos, intereses económicos. Son realidades que existen. Pero bueno, ahí seguimos haciendo las batallas. Seguimos dando las batallas, quizás hasta donde será, no sé. Pero el pueblo aroaco sigue pensando que la línea negra es su espacio territorial. Y asegurándonos, ese espacio siempre será de los aroacos. Porque los aroacos no se van a ir a vivir en España, como muchos ciudadanos piensan. Irse a otros países y de pronto es el desarrollo. Bueno, esa es una manera de ver el mundo. Aroaco no se va a ir a ningún lado. Siempre va a estar aquí. Haciendo su camorra, lo que sea, pero va a continuar aquí. Entonces, más bien debe entender que ellos es de ahí. Es su casa principal y ellos continúan. 50, 100 años, 200 años. La idea es seguir ahí. A menos que el cambio climático nos elimine. Pero también tratamos de mitigar todo eso. Entonces, con lo que digo, quizás vale... Si habláramos en términos presupuestales, vale mucha plata. No hay millones de dólares que alcance y hay que defienda esto. Y yo creo que el gobierno no tiene plata para eso. Ante el descontento popular y las crisis de gobernabilidad que se observan actualmente alrededor del globo, le preguntamos al mayor cómo subsanar la absoluta falta de liderazgo que se observa en el mundo occidental en un momento de la historia donde la mayoría de nuestros líderes políticos pareciese encarecer de la autoridad moral y espiritual necesaria para corregir el rumbo de la humanidad. Bueno, claramente no estoy en el tema de la formación humana. Yo, la verdad, desconozco quizás muchas cosas, pero analizando rápidamente, es que no están formando el nuevo liderazgo. No hay formación. Ni al nivel académico, ni al nivel institucional, se acabó el respeto. La humanidad se ha desbordado a otras cosas y siento que el liderazgo que nace es tan egoísta que primero quieren resolver sus problemitas, su necesidad, antes de pensar de forma colectiva. Inclusive creo que en Colombia no hay pensamiento institucional. Las instituciones se convierten básicamente como que juegue a favor mío. Ese es el número uno que reina en todos los gobiernos. Si es el pensamiento, yo creo que así la paz no puede ser muy muy rápido. Otro le echa la culpa el tiempo de la conquista, que así nos fundaron y así somos. Nos fundaron a plomo. Nosotros tenemos que seguir dando plomo, eso es lo que nos enseñaron. Nos fundaron fue robando, entonces toca seguir robando. Y así fue que nos formaron, nos enseñaron como humanidad colombiana. Entonces ya eso parece que fuera algo genético. Esperar que haya un buen gobierno, la verdad, toca... Debe ser un proceso amplio y largo y que esa visión es compleja para sostenerlo. Para eso no puede haber un buen gobierno y nunca lo habrá así, con ese camino, no. Pero todavía en las comunidades, quizá porque yo digo, llevo de las comunidades, por lo menos no existe tanto eso. Uno respeta eso, porque uno lo impulcaron y se lo formaron con eso. Y por encima de los derechos míos están los derechos de todo el contexto que acabé de mencionar. Debo aprender a respetar eso primero. Al final entra mi derecho. Pues casi que primero los deberes, después vienen sus derechos. Entonces uno lo ve en una práctica sencilla. Uno va dando un servicio. El que llega de último quiere que la atiendan primero, por ejemplo. Esa es una regla que no puede ser así por dos. No se puede. Si usted llega de último que espere entonces, que yo pase primero. La ley del aventajado. Yo nunca he entendido eso, por qué el ser humano es así. Si a mí se me cayó algo, lo adecuado es que yo lo tome y lo lleve en su lugar. Y ese pensamiento empieza a crecer y empieza a llegar en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones, en el gobierno. Si el río baja aquí, hombre, ¿por qué mi cabeza dice que debe caminar por el otro lado? Usted no le hizo el camino al río. Ese es su camino, esa es su ruta. ¿Por qué le iba a cambiar? Por ejemplo, eso es un tema que yo digo, el humano debe entender que eso hay que respetarlo en su estado natural. Y todos lo queremos cambiar, todos. Donde se ve complejo, lo quieren acomodar. Entonces, es el mismo pensamiento que quizás en la formación no se nos enseña. Y en Colombia, un líder pensante hoy en día no tiene mucha garantía. Y yo no digo que no, hay gente que piensa muy bien. Pero eso que piensan bien, rápidamente tiene sus amenazas. Y es un tema muy complejo. El gobierno no le gusta que la gente piense. Entonces, soñamos con ser un país desarrollado. ¿Cuándo vamos a ser desarrollados con ese pensamiento? Y eso es lo que yo observo, eso lo digo yo. Entonces, yo siento que no hay formación. Ni en las casas, ni en las escuelas, ni en las instituciones. Porque un líder se le dio la oportunidad de dirigir algo, termina robando. Entonces, ¿por qué no le quitan? Quítaselo, paguele bien. Eso sí, creo que estamos de acuerdo. Que todo el que trabaja tiene que ganar, obviamente. Pero si le pagan, y aparte de eso quiere más. Entonces, ahí yo nunca he entendido la verdad. Y me han pasado tantas cosas también en veando. Antes de despedirnos de él, el mayor compartió un mensaje final que Pensamiento Espiral comparte ahora con todos los hermanos menores que observamos con preocupación el devenir del planeta Tierra y nos preguntamos por la continuidad de la especie humana. Yo solo terminaría diciendo que cuando aprendamos a respetar las leyes naturales, seremos humanos. Y serían humanos que no estarían enfermos. En todos los niveles. Solo con cumplir las leyes naturales. Cuando entendamos eso bien, no necesitaríamos tantas cosas, tantas arandelas. Ahí tenemos la alternativa y la solución. Y quizás la humanidad iría mucho más tiempo. Porque sin ese cumplimiento, el humano se va a acabar. Para mí, el mundo va a pelear. De acuerdo a lo que yo conozco y lo que uno sabe, es eso. Y lo digo por una sola razón. Los mamos que viven cumpliendo leyes naturales, viven mucho tiempo. Y mientras más vive, más sabe. Y aconseja mejor. Y aconseja mejor. Su generación. Creo que eso es lo que necesita para mí en todo el mundo. Y eso lo digo desde la visión de la Sierra Nevada. El pueblo aroaco ha sobrevivido a la colonización de potencias extranjeras, a la evangelización de grupos radicales, y a la violencia de paramilitares y guerrilleros por igual. Sin embargo, los aroacos han sobrevivido a la adversidad por una única razón, su conocimiento de la ley ancestral que se alinea a su vez con su propósito fundamental de proteger a la madre tierra. A pesar de esto, los hermanos mayores ven en el cambio climático la única fuerza suficientemente poderosa para ser capaces de borrarlos de la faz de la tierra. Como hermanos menores, debemos reconocer que es tiempo de soltar las cadenas de la colonización para comenzar a hacernos las preguntas que verdaderamente importan. ¿Cómo han logrado los pueblos de la Sierra Nevada vivir en armonía con la madre tierra durante siglos? ¿Y qué lecciones podríamos aprender de ellos para corregir el rumbo de la sociedad occidental antes de que el tiempo se agote? Gracias por ver el video. Gracias.